muy buenas alienígenas soy tres ejes y estamos en destruy y enojo estamos entre vosotros ya que mejor de la garganta gente y señor hostia no que en serio fuera bromas ya mejor de la garganta bueno tenemos vamos a hacer esta porque en el episodio anterior teníamos esta de aquí y sinceramente es que no 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 vamos a empezar también esta y vamos a tener que buscar 25 de estos abducciones y devastación vamos a darle caña gente por ahora a la fecha de hoy que es viernes viernes 4 de agosto viernes 4 de agosto por ahora no he oído no he leído y no me enterado de ninguna noticia nueva pero vamos a seguir hablando voy a empezar a hablar de hoy mira me gustaría oír sobre se me gustaría oír me gustaría hablar sobre la teoría que tengo sobre a ver espera un momento espero esperar un momento antes antes de que me pillen me cago en la puta señora señora marchese antes de que me vean hay perfecto gracias gracias en la mente lele la mente lele la mente hay perfecto es bueno es bueno o sea muy bueno vale eh ¿cuánto tenemos que recoger? 25 vale eh ¿de qué me gustaría hablaros? ¿de qué aspecto de los alienígenas me gustaría hablaros? vale me parece increíble me parece muy increíble que hace 25.000 años porque 15.000 años 15.000 años antes de cristo porque es verdad que muchas veces dicen no es que las pirámides se hicieron 2.000 años antes de cristo no es que las pirámides no sé gente han encontrado pirámides hechas 15.000 años antes 15.000 años antes pero vamos a ver vamos a ver pero ¿qué jarca es esa primo? ¿qué jarca es esa? 15.000 años antes pero me estás contando ¡eh! sal del agua me estás contando primo ¿vosotros sabéis que son 15.000 años antes? luego ¿cómo? ¿cómo cojones? es que no me cabe mucho en la cabeza el transporte de las rocas las rocas el tallado que tienen porque muchas de ellas tienen un tallado precioso perfecto impoluto tío ¿cómo coño lo han hecho? vale tío a ver cómo se ha ocurrido aquí ¡buah! de milagro ¡no! ¡sale! uf de milagro de milagro vale necesitaríamos la nave mira espera podemos llamar a la nave ¡ah no, no! ¡eh! que recupera la vida solo vale primo vale 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 vamos a ver 15.000 años antes o sea gente ¿cómo cojones tallaron las piedras? ¿cómo cojones tallaron las piedras tan perfecto? no es que usaban piedra con piedra vamos a ver si lo están diciendo hoy en día lo están diciendo los propios científicos que ni con las mejores ni con láser tallan piedras tan perfectas como en aquella época este corte de audio así en zasca no es porque me cae ya un golpe pero es porque estoy oyendo algo de fondo me está rayando mogollón ¿qué es eso? ¿qué se oye primo? por cierto ¿cuánto? ya llevamos 4 de 25 Dios que jarkaz colega ¿esta quién es? pues estoy ahora mismo estoy ahora mismo grabando la siguiente serie después de Darksiders ¿vale? ya ha terminado el Darksiders yo en este episodio voy a hablar de todo un poquito ¿vale? no solo de alienígenas después del Darksiders estoy ya grabando y ya terminando la siguiente serie que creo creo lo que me estoy dando está para acá está para acá está para acá gracias ni de tan mal y la siguiente después de esa no sé qué hacer no sé sinceramente no sé devastación vamos a hacer un poquito de devastación ¿vale? ¿cuánto llevamos? llevamos 6 de 25 no sé que vea otra por aquí que no ah mira ahí arriba me la suda devastación a ver una prueba la resistencia del daño de los graneros tiempo límite 2 minutos 30 aplastalos con la P.E.K.K.A. para conseguir más tal ¿qué cojones es P.E.K.A.? hágalos en ¿a quién? ahógalos ¿a quién? ¿ahógalos ¿a quiénes? ¿a quién tengo que ahogar coño? ah a ellos ¿dónde está eso? allí a mí que tan mal loco Creo que es esto Creo que esto es el P.K. Eso sí Me han matado ¿Pero me ha contado? Devastación fallida ¡Loco! ¿Me estás contando? No, 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 no Se reintentábamos Que ese se reintenta Mis cojones 33, primo Mis cojones 33 Ah, ya tú verás Para el lago Toma Ven aquí Uy Para el lago Yo creo que esta es una muy buena forma en verdad Tío, no te puto creo No te creo Es que como cojones lo hago, tío Se reintenta Se reintenta Vamos que sí se reintenta Pues eso Que muchas veces O sea Hablan De que Uh, le he dado escape sin querer Ah, bueno No pasa nada Vale, comentan De que la antigüedad Vale, la prehistoria Dibujaban Dibujaban Vale, dibujaban Lo que veían Vamos, no me jodas Hay dibujos Con putos alienígenas Primo No me jodas Colega Oh, here we going Ah, pero no está cayendo No en el agua Loco Hostia puta Lo que hay aquí Loco Bueno Acabamos de conseguir Una de las estrellas Dime que no has fallido Putos humanos Deberíais extinguir Os simios asquerosos A ver También Jugando a este juego También Me estoy planteando Otras cosas De la vida ¿Vale? Como por ejemplo Como por ejemplo Por qué Por qué Ciertos alienígenas Hay Bueno Por qué Joder Es que estoy más concentrado En el juego Que otra cosa Por qué Hay cuerpos De alienígenas Y no vienen A rescatarlos Mi teoría Mi teoría Es Que Son clones Son clones Se la sudan Son clones Aparecerá otro Son clones No es que ha muerto Me la pela Creemos otro Vamos a enviarle A la tierra otra vez Es que se ha estrellado Es que gilipollas Macho Ya es la segunda vez Que enviamos este clon Mira No lo envíes más Déjalo para autocomidas No se ha envenenado Mira Ya déjalo Para limpiar retretes Por favor Que Ha muerto Porque Se ha Metió la cabeza En el Lobo retretes Pues mira No lo creéis más O sea Su ADN Es defectuoso Ha muerto la tierra No sabe cocinarnos Mandarla a tomar por culo Entonces Yo creo que es eso O sea Serán clones Que los traerán a la tierra Y Y como Hay un montón de ellos Pues dirán Pues mira No la suda un poco Nos jode La mano de obra Que Que nos da la nave Esa Pero ¿Qué hacemos? Si hay niños tontos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh Eh Fuera broma Lo estamos consiguiendo Eh Fuera broma Lo estamos consiguiendo Hostia Las tres estrellas Primo No te puto creo Tío Ocho segundos No mueras No mueras Gris No mueras Como mueras Ahora me enfado contigo Primo Como mueras Buah Misión Completada Por favor Que bueno eres Cris Que bueno eres Estoy orgulloso De ti Buah 45 95 No 25 Mira Mira Las tres estrellas Mil Total No Si reintentar Mis cojones Salí Reintentar Mis cojones Uh Fotitos Del trabajo Me gusta Me van a mandar Completado Ya vamos 725 Que por cierto He visto Una aquí Si Te he parado Te pequé Vale Vamos a capturar A este Tengo ganas De probarlo De la Sonda Anal Que será Eso Que Vale Juncos Que me da rabia Que no puedas Correr O no puedas Usar O sea Te puedas Quitar El traje Porque si Quiero Quitármelo No puedo Tengo Que usar Algún Poder Que te pasa Que te pasa Que te pasa Uh Mira Ahí hay un 8 Llevamos 8 8 8 De 15 De 25 8 De 25 8 25 Es que Esto Esto Jode Encontrar Estas Mierdas Joden Que te Cagas Hay Algunas Que están En alto Otras Que están Bien Ocultas O Vienes Aquí Ya Con el Mapa Estudiado Por Completo Y sabiendo Dónde Está Cada Mierda O te Jodes O te Jodes Vivo Porque Cuando Usas La Nave No Se Ve Oh Mira Ahí hay Uno Llevamos Con Este Serían 10 Faltarían 15 A un Tío Faltarían 15 15 15 15 15 Para Poder Conquistar La Tierra ¿Qué pasa? Que Tengo un compañero Que Tiene Mis No Quiero decir Los mismos Ideales Que yo Pero Si que es verdad Que pensamos Muchas veces Igual Muchas veces Igual Uy 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 Hostia Mira Vete Vete Puto alien Vete 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 Que no te vea Nadie Aquí Se están Disparando Sigue una Polla Estamos Abandonando La zona Tío Una Mierda ¿Quién me Dispara? Esta Esta gallina Es un alien Cerebros Vamos ¿Eh? Ya Toma Por culo Dime Que le puedo Quitar El cerebro Dime Que te puedo Quitar El cerebro Tómelo Oh Si Papi Que me miras Que me miras A ver Abduce Vacas Para Investigarlas Muy bien Límite De tiempo Son 2 minutos Mantén Vivas Las vacas Para conseguir Más Tal Vale Vamos a Intentarlo Hostia Que son Abducciones De vacas Primo Son Abducciones De vacas Vale Vale Ya me acuerdo De esto Lo que tengo Hacer Hacer ¿Hay alguna vaca Más por aquí? No 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 Hostia Pero aquí Sí Sí Vacas Aquí hay una Tío No lo conseguimos Mierda No hay más vacas Vacas Venir a mí Te gusta la vaca Valleja Que buena La vaca Valleja Toda la Tola vaca Y me hacen Muu Si me acabo De dar cuenta De esto De aquí Puta vaca Tío Tío Me falta Me faltaba Una vaca Reintentamos 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 Me faltaba Una vaca Gente Una Una solo Una Una solo Y le podíamos Hacer una sonda Brutal Aquí me tenéis Tomando sangre De alguien Deja Me Ya Coño Coño Aprovecha Tío Aprovecha Coño Ya Están Todas Coño Eso No Lo había Visto ¿No hay ninguna más? No ¿Eh? Tío Para adentro A ver si podemos Esta vez Conseguirlo ¿Dónde está la otra? Aquí ¿Dónde está la otra? Aquí Señor Y a escasos Y a escasos Y a escasos Y a escasos 4 segundos Mira De bien De bien Nada Y menos A tomar por culo Una polla Como una olla Chaval Rabia no poder correr Os lo juro ¿Qué Y a escasos Y a escasos Y a escasos Espera A la chica Se ha ido a la C Ah 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 Se ha ido a una T Rico la normal ¿Veis? Ah Me río como vosotros Ah Hostia Molaría eh Sería muy Heavy Muy raro Verlo así Tío Que rabia No poder hablar Vale Tendríamos Dos de las misiones Hechas Aquí en la colina Tiene que haber algo Pero vamos Brutal Ya Pongo la mano En el fuego A que me quemo Ya verás Me voy a quemar ¿Qué hora es? La silla y media Tío Hace un pedazo Sándwich Brutal Pues eso Que estaba grabando La otra serie Y me he dicho Tío Graba esto Porque esto es para el domingo Que el del sábado Ya está programado Y sabes perfectamente Que los fines de semana No te da tiempo De grabar nada O sea Sí O sea No me da tiempo De grabar Porque estoy fuera Ya aprovecha Que hoy es viernes Y estás en casa Y grábate algo Tío Grábate Una de las teorías Que tengo Que oí Y que me gustó Los Anunnakis Gente Buscarlo Buscarlo Tío Buscar los Anunnakis Fueron dioses Fueron dioses De 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 Que eran De 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 Mesopotamia No Sí 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 Creo que sí Y una de las cosas Que a mí me acaba de escamar Mogollón Es que encontraron, tío, encontraron Escritura cuneiforme En una cueva En México Creo que era en México Creo que era en México En una cueva subterránea Tío, no me jodas, ¿qué coño hace? Y la cueva subterránea está datada De años antes de Cristo ¿Qué cojones hace Escritura cuneiforme ahí, primo? ¿Pero qué cojones? ¿Qué me estás contando? Es que no, no, no O sea, históricamente No cuadra que esté eso ahí No cuadra ¿Qué hace ahí, primo? No debería Ahora llevamos 14, 25, primo Puntate a buscar Tú los otros 10 Apaga y vámonos Apaga y vámonos Y es que creo que no se puede continuar Hasta que no se termine por completo Todo Es que no sé por dónde mierdas más buscar No hay nada Ni un minimapa Ni un Polla sin vinagre Que puedas decir Estoy intentando mirarlo Todo Y a ver si puedo Encontrar En el granero Tiene que haber Ahí Seguro Por esa zona Vamos, Dorothy Es que me estaba acercando Lo malo Porque sabía Ah, mira Se había aquí Me estaba acercando Porque sabía Que me quedaba Poquito tiempo Para poder Desaparecer Dorothy Que estoy pensando En este juego Se pensó Que Si Claro Hace que desaparezca A la persona Que estamos poseyendo Hacen que desaparezca Pensaron que Si desaparece Y una persona Pasa cerca Se choca Con esa persona Invisible Hostia Puta Perdón 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 Bueno, pues mira Aprovecha Usa esto ¡Hostia! ¡Curri! ¡Quieta Coño! ¿Me vas a disparar Tú a mí? ¡Gilipollas! ¿A dispararme? Es un normal A un A un Damo Alienígena ¡Uuuh! Batería baja The Love Battery ¿A buscar Mierdas De lo que Enviaste a la Tierra Primo ¿Dónde Crees Que cojones Voy En la Tierra Esto Está Perdido En la Mano De 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 Jesus Christ Alien Que me lo me estoy hinchando ADN chaval lo que pudiera hacer lo que pudiera hacer es venir con los deberes hechos y buscar un mini mapa todo los lugares donde están estas mierdas estas de aquí por eso estaba rondándole a tomar por culo a tomar por culo a tomar por culo a tomar por culo y a ti te destrevelo para ti alguien hostia que vienen los tanques damos 16 de 25 primo mira y hay uno 10 y 18 de 25 primo porque hay dos hay algunos que están pegados unos a otros y otros que vete tu cojones donde puedes estar primo vete tú de coño lo dejó el programador de este videojuego a dejar estas cositas primo que ya en el episodio anterior me volví loco buscándolos en el otro mapa al final cabe diciendo destruimos todo trío 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 eh no tío trío estoy viendo allí una boah 19 boah quedarían y quedarían quedarían 6 tío dónde tú crees que va tanquesico no te creo no te creo no te creo no te no te creo no te puto creo a tomar por culo con una paja de heno chaval no te creo en serio se puede destruir un tanque con tres golpes de esa cosita en serio no te creo no me estás tomando el pelo verdad en el granero tiempo y fuera coña hemos quitado todo esto y ahí no hay nada de verdad aquí debería haber uno llevamos 19 25 nos hacen falta 6 más espérate no te puedo creer dime que no se puede os imagináis bueno no te deja no te deja pues gente la voy a ir dejando por aquí porque llevamos ya 35 minutos vamos a ver si llegando volver al menú print no no volver a la nave nodriza vamos a volver a la nave nodriza y a ver qué es lo que nos dicen uff el otro día arreglando un una cosa en el parque me jodí la mano eh desafío desbloqueado fijaros veis ahora me da abducción y devastación aparte de recolectar esto y aquí nada ah iremos abriendo iremos abriendo cosas iremos abriendo vale voy entendiendo medianamente voy entendiendo y archivos 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 o qué bonito qué esto que estos son naves y por qué no yo una polla que tengo que entrar en todas sea a tomar por culo tengo curiosidad creo que ya entiendo o sea me estás diciendo que este no me dejas aún no me dejas que está bloqueado este me dejas es separador de arcos que no vendría mal no me dejas no me dejas no me dejas ese me deja no me dejas no me dejas vale mira vamos a pillarnos el separador por favor gracias vamos a pillarnos este gracias esto por favor y esto el escudo vamos a hacer que es primordial y ya estaría todo vamos a ver la nave que podíamos mejor en la nave primo por lo pronto solo esto mejoramos mejoramos no nos dejas acceder a más habilidades vale pues gente nos vemos pronto paz y amor y nos no sé no sé no sé o sea claro hoy es domingo para vosotros nos vemos el martes dentro de dos días el lunes grabaré grabaré lunes y si hay alguna noticia nueva os traeré si veo algo así heavy y extraño os traeré no sé si me va a dar tiempo vale no sé si me va a dar tiempo el hacer las carátulas porque ya se me está haciendo un poquito tarde no sé si me va a dar tiempo hacer las carátulas y en el vídeo anterior dije que os iba a poner un coño un enlace a un vídeo que sucede pues que como ahora mismo voy a estar liado no voy a poder ponerlo esta tarde domingo esta tarde de domingo no ni tarde de ahora esta tarde de domingo espero poder tener tiempo y ponerlo aunque ya se haya publicado el vídeo al menos de tener y decir oye mira ahí tenéis vale dicho esto nos vemos el nos vemos mañana mañana con Darksiders y pasado mañana con más Destroy Humans Alien Destroy Humans así que nos vemos sé felices abrir los ojos abrir la mente abrir el corazón y la verdad está ahí fuera sería buscarla chao y la verdad está ahí fuera y la verdad está ahí fuera